el siguiente instrumental es hypodermic needle ¿sí? donde el sustantivo en sí es este que está aquí needle que hace referencia a aguja ¿sí? y este es hypodermic es el tipo de aguja ¿sí? hipodermica bien entonces aguja hipodermica la cual podemos ver aquí un modelo estándar ¿sí? de aguja hipodermica seguramente ya la han usado más de una vez pero bueno este es el lugar donde venden agujas hipodermicas y por eso bueno acá abajo tienen una tabla con toda la longitud en milímetros ¿sí? de 25 38 32 50 mamita etc 70 70 y va cambiando el color ustedes ven acá que va cambiando el color va cambiando el color porque va cambiando el color por si las quieren este es el color que va cambiando ¿sí? por alguna razón capaz que quieren de una de otro si las de este sector usan este color las de este sector usan este color no sé bueno o quizás razones estéticas pero bueno esto es en realidad la imagen de una hipodermica a mí las agujas no me gustan siempre lo digo así que bueno no me gusta que me pinche no me gusta que me salga en sangre a veces es necesario y bueno no me queda otra pero si no trato de evitarlo siempre que pueda que me pinche bien vamos a seguir aguja hipodermica bueno esta es muy parecida a la de español esto se usa adentro y fuera del ámbito médico en el ámbito doméstico también estomomita estomomita el famoso y nunca bien ponderado termómetro si y ahora más que nada son los digitales pero bueno algunos siguen usando los los analógicos los de mercurio todavía pero bueno termómetro elástico take si nosotros lo traducimos si tenemos elástico que es el adjetivo elástico y el sustantivo tape cinta cinta elástica y la tape es como le dicen ellos a este insumo pero nosotros le decimos de otra manera en español es un insumo que está en cualquier clínica en cualquier hospital en cualquier office en cualquier lugar donde está donde están ustedes trabajando en casa también la podemos tener ellos le dicen de esa manera literalmente elastic tape cinta elástica pero nosotros como le decimos vamos a la farmacia y le pedimos deme una una cinta pedimos una cinta claro una cinta que puede ser ahora generalmente te venden directamente la ecoalergénica viste que ahora claro yo la uso más que nada por las reacciones mías en la piel pero muy finita o sea después está la común la que se usó siempre que es más gruesa o sea un poco más pesada pero bueno a ese tipo de cinta es la que en inglés se conoce como elastic tape ¿sí? ellos le dicen cinta elástica ¿sí? como si se pudiera bueno bien algo que casi hoy va quedando cada vez más y más y más en desuso que es igual la palabra en castellano salvo que en el castellano la lleva acento forceps no no es la la que lleva acento la o lleva acento perdón forceps hay gente que ha nacido con forceps ya se trata de no usarlo porque puede provocar daño en la cabecita del del bebé cuando es agarrado y sacado todas han visto han visto forceps alguna vez han visto lo que es es una es un tipo de es un tipo de de pinza vamos a decirlo así es un tipo de pinza eh ¿por qué se ha dejado de casi se ha dejado de usar? porque es peligroso para el bebé como les dije porque al bebé se lo agarra con el forceps hagan de cuenta que esta es la pinza ¿no? la mano mía se la agarra a la cabeza y se la saca en esos partos donde el bebé no quería salir o había que sacarlo sí o sí la agarraba con la y capaz que las puntas de la pinza apretaban justo apretaban eh justo apretaban alguna venita alguna arteria y por menos de un segundo o quizás un poco más de tiempo ¿qué producía eso? esa presión producía que se cortara por ese tiempito corto eh la circulación de aire por ende después quedaban secuelas neurológicas ¿sí? hay gente que ha quedado con secuelas neurológicas por el uso del forceps ¿sí? en la cirugía o en la sala de partos ¿sí? yo voy a buscar una imagen para que puedan ver igualmente yo supongo que que conocen el forceps pero como para que puedan ver también se usa un mini forceps en odontología también pero bueno acá hay uno forceps para partos ya lo van a ver ahora cuando comparto acá no es algo ya se van a poder imaginar voy a compartir la pantalla fíjense lo que dice la chat dice parto con forceps técnica anticuada o con indicaciones ¿cuándo está indicado? o sea que hoy en día se usa se sigue usando como dije cada vez menos pero se sigue usando solamente con indicaciones ¿sí? en este en caso de complicaciones en el caso del parto vaginal con complicaciones ventosa espátulas y forceps son los que se usan el parto asistido parto vaginal instrumental pero los forceps no son un instrumento anticuado y fíjense este tipo de lo que era lo que es perdón con esto es lo que se saca fíjense el dibujo de cómo se saca la cabeza del bebé debería estar prohibido es horrible sí bueno por eso es que dije que hay mucha gente que nació por forceps que es que ha tenido secuelas yo pensé que no se usaba más esto porque en toda una emergencia se hace cesárea exactamente por eso se usa más la cesárea en caso de emergencia para no tener que usar el forceps ¿sí? pero bueno porque y por alguna razón la cesárea no se hace es como para seguir lo que es se hace pato vaginal y no hacer cesárea entonces hay que poner hay que sopesar muchas cosas el obstetra el ginecólogo tiene que sopesar muchas cosas antes de ver qué hace es un es un tema ven lo que yo le decía la parte curvada del forceps se aplica sobre la cabeza del feto con una técnica que tiene en cuenta muchos factores para minimizar los riesgos minimizar no que no haya minimizar es como complementa como dice ahí la contracción y el pujo que realiza pero hoy en día está como dice acá lo que se han cambiado son las estrictas condiciones para sus aplicaciones y la restricción de su uso a indicaciones muy específicas bueno literal como para que vean cosas que todavía se siguen usando en casos muy reducidos y por eso generalmente hoy cada vez hay más partos que se hacen por cesárea y no partos vaginal común bien vamos a cambiar artes de bueno seguimos este es similar al español muy parecido al español la palabra antiseptic el antiséptico para esterilizar para limpiar el antiséptico bueno su palabra lo dice antiséptico de septis septum o septis septum es una derivación en latín significaba veneno después se fue adaptando cuando se pasó al español para todo lo que es posibles infecciones etc antiséptico antiséptico entonces seguimos el insumo siguiente es todo esto table and head rest paper vamos por partes porque es algo que a veces se ve y a veces no en las consultas generalmente se usa no siempre pero la gran mayoría de las veces se usa sobre una camilla la camilla fija no la que usan los camilleros ¿sí? ¿qué es? en esencia es paper papel papel ahora vamos a ver para qué papel table dice acá si uno busca table en el diccionario lo primero que le va a salir es mesa table acá es la abreviatura de examination table que si lo traducimos literalmente sería mesa de examinación lo que ellos hablan examination table vendría a ser camilla esa camilla que recién me referí yo la camilla fija que está en una consulta ¿sí? entonces es un papel que según nos dice se usa para la camilla ¿qué papel se usa para la camilla? dice no solo para la camilla sino también dice headrest papel para ¿sí? la parte de la camilla donde se apoya la cabeza la cabeza ¿sí? bien ese papel es un papel especial que se usa para extenderlo para cubrir la camilla y obviamente también la parte donde se apoya la cabeza donde descansa la cabeza en la camilla generalmente se consigue como o se busca como papel camilla es un papel que se usa como les dije sobre la camilla y sobre el lugar donde se apoya la cabeza en la camilla para evitar que se propaguen gérmenes etcétera ¿sí? hay incluso hay tatuadores que lo usan ¿sí? en sus camillas pero se usa mucho también en las consultas que tienen la camilla ahí en el consultorio si uno pone yo voy a buscar ahora papel camilla se vende por rollo ¿sí? bueno voy a cambiar para que ustedes puedan ver bueno fíjense estos son rollos de papel camillas papel cubre camillas también fíjense a ver si vamos a abrir en una pestaña nueva se vende por mercado libre fíjense rollos a vanilla camilla precortado por dos unidades cien metros papel blanco fíjense bueno este es otra ¿ven? se usa por sobre la camilla vienen estos tipos de así que bueno dos unidades o sea dos rollos de cien metros este papel está más o menos cuatro mil setecientos pesos casi cinco lucas ¿sí? así que bueno papel cubre camillas ¿sí? ven lo que dice descartable sirve como barrera protectora contra la contaminación precortado cada cincuenta centímetros para camilla examinación centro de diagnóstico depilación tatuajes etcétera bueno quizás ya lo conocían y si no bueno han tenido el gusto de conocerlo este papel eh papel para camilla o papel cubre camilla entonces lo vamos a a traducir vamos vamos a volver al pdf bien ya falta poquito vamos a terminar con estas palabras que faltan y después ya terminamos ya terminamos la clase por hoy la clase que viene seguimos con la tabla oxygen mask es eh muy transparente es muy parecida al al insumo en español mask en inglés habla de la máscara y oxygen al gas oxígeno oxygen mask máscara o mascarilla como le dicen de oxígeno hay de dos o tres tamaños hay algunas que cubren incluso hasta acá las más chiquitas depende también bueno para la edad de la persona puede ser que cubran hasta acá hasta acá o incluso hay algunas que cubren hasta acá si mascarilla o máscara de oxígeno entonces luego tenemos esta expresión blood pressure monitor blood pressure monitor hay dos traducciones para esto si para este instrumento primero que dice monitor monitor si luego dice pressure en inglés significa presión y luego esta palabra que ya la conocen que es blood sangre y lo tenemos que traducir monitor de presión de la sangre monitor de presión cardíaca hay un tipo de monitor grandote que se usa generalmente en las terapias intensivas que es un televisor un monitor grandote que está al lado al lado de la cama del paciente si ese es un monitor de presión cardíaca se lo puede traducir directamente si que además muestra no solo la presión sino un montón de otros datos más si pero pero en general la acepción más traducida fuera de eso es el instrumento con el cual uno tanto en la casa como en un nosocomio mide justamente la presión los más los más modernos son los que se ponen acá y uno aprieta si tiene la pantallita digital funciona pilas no y listo y después tenemos los tradicionales si que son los que nos calzamos y ponemos y empezamos a bombear el aire y vemos tenemos ahí la aguja marcando el tema de la presión como se llama ese instrumento seguramente ustedes lo han usado y mucho el que mide la presión sanguínea o la tensión justamente ahí viene su nombre se usa para medir la presión en sangre como se llama el instrumento que ustedes usan para medir la presión la presión arterial como se llama la una como se llama la dos como se llama la tres tensiómetro si tensiómetro existen los que son digitales 100% los que son análogos al 100% que son los que tienen la bomba de aire y están los híbridos que son los que tienen la bomba de aire pero tienen la pantalla digital si los médicos hasta ahora la gran mayoría de los que yo he conocido siguen prefiriendo el análogo hay muchos que no le gusta el digital dicen que no es tan preciso si así que bueno entonces blood pressure monitor es tensiómetro por un lado y también monitor depresión sanguínea es el que está generalmente grandote en las terapias intensivas bien IV bag esto es yo digo IV porque la letra I se pronuncia I y la letra B se pronuncia V IV bag y esto es si lo buscamos es como bolsa ¿qué es esto? bolsa IV ¿qué es IV? intra venous intra venous en inglés sería intravenoso bolsa intravenosa no es que le van a meter la bolsa de forma intravenosa no bolsa para terapia intravenosa ¿qué será la bolsa para ¿qué le suena a usted? una bolsa para terapia intravenosa ¿qué es una bolsa para terapia intravenosa? si nosotros lo buscamos buscamos la palabra ah fíjense ven es donde está la solución salina es donde está la solución fisiológica son estas bolsas que pueden ser más o menos rígidas de acuerdo a a la situación ¿sí? ¿cómo le dicen a ustedes? esto en realidad se traduce como bolsa para terapia intravenosa ¿sí? bien entonces IV bag es bolsa para terapia intravenosa bien esta palabra ya la habíamos visto antes con las tijeras bandage venda o vendaje ¿sí? y por último pero no por eso menos importante un instrumental parte del instrumental que es scales que a simple vista a simple vista perdón scales parece escalas pero no scales en inglés es balanza es un instrumental muy común lo podemos tener tanto para uso doméstico como para uso profesional ¿sí? en los nosocomios ¿sí? están las que son de pie las que se usan para empezar a los nenes ¿sí? chiquitos cuando nacen también están las que son para adultos pero bueno en fin scales entonces balanza ¿sí? bien hasta acá entonces la clase de hoy ¿sí?